Estamos en el proceso de renovación de autoridades, que periódicamente cada dos años se las renueva. El Partido Socialista es el cuarto partido en cantidad de afiliados en el distrito Catamarca, un partido centenario, que el día 28 de marzo va a asistir a las urnas a dirimir. En el día de hoy, 4 de marzo, es el día de oficialización de las listas. Hay dos listas presentadas, deben cumplir con los requisitos de la carta orgánica, y eventualmente sean las dos, hay elecciones el 28, si una sola cumple con todos los requisitos, esa será la consagrada como nueva conducción. ¿Usted es parte de alguna lista? Sí, por supuesto. Me he desempañado como apoderado a lo largo de estos últimos 10 años del partido, y en este caso encabezo la lista Compromiso y Militancia, que tiene compañeros y representaciones al 50% en lo que es mujeres y hombres, y lo que es capital e interior. Hemos tratado de ser lo más equitativos posible, tanto en capital con respecto al interior, como también respecto al género y la paridad. ¿Cuál es la realidad del Partido Socialista en Catamarca, dado que las últimas elecciones integraron la alianza del Frente de Todos? La realidad hoy es que hemos tenido un año bastante complejo con el 2020, y no se ha llegado a cristalizar quizás muchos de los anhelos y parte de los charlados previamente en los acuerdos para integrar el gobierno en las distintas áreas, pero sí hemos visto y vemos con alegría, tanto a nivel municipal como provincial, pero sobre todo a nivel municipal, que muchas de nuestras ideas, que le hemos acercado al Intendente Gustavo Sadi cuando era candidato, y hemos hecho un acto de entrega de todas nuestras propuestas, muchas se están implementando, como el Banco de Teras, como la Escuela de Emprendedores, estamos orientados hacia la parte productiva y a la reconversión y capacitación laboral. De lo nacional solamente la compañera Fontao es funcionaria del Ministerio de Empleo, y bueno, estamos esperando también de que estos programas no lleguen solamente como una cuestión oficial, sino que la sociedad comprenda que son derechos que nos corresponden a todos los ciudadanos que el Estado argentino, independientemente de cualquier gobierno, tiene para sostener el Plan Joven, para sostener a las cooperativas, colaborar con las empresas, y esa parte es la que tiene que democratizarse más. No siempre estar buscando un referente, y es algo que nosotros hoy nos pone en esta situación de ofertar nuestra idea y nuestros principios y valores para esto. Al tener este cargo nacional Fontao y a tener articulación permanente con el gobierno provincial y municipal, ¿se sienten representados ustedes por la figura de ella? ¿Abarca todo el partido? No, no, claramente que no. Imagínense que ella presentó menos de, o algo más de 80 avales, y nuestra lista presentaba más de 250 avales. Dentro del plazo y periodo donde está marcado a las claras que los compañeros no la están acompañando, porque también han sentido en muchos que le ha dado la espalda después del esfuerzo que se hizo para proponerla como candidata diputada y luego para sostenerla durante la campaña. ¿No se sienten representados, y menos aún, con la función que tiene ahora, o es solamente lo partidario? No, creemos que como funcionaria es una evaluación que la deben hacer las autoridades que les corresponda. Nosotros entendemos que debe democratizarse, debe hacerse conocer que hay una página que la puede encargar, que es independiente de cualquier puntero político, referente. Eso es algo que el socialismo y nuestro sector en particular está absolutamente en contra. Creemos que cuanto más democratización hay de las herramientas disponibles para la gente, más independencia vamos a tener. Por último, para recordar a la audiencia, ¿cuántos son los afiliados que tiene el Partido Socialista en Catamarca? Y alrededor de 1.500 afiliados, de los cuales se han presentado, digamos así, alrededor del 20%, en lo que son más del 20, 25% de lo que son los avales, como te decía. Nuestra lista de movida ha demostrado cuál es la inclinación que va a tener el electorado del Partido Socialista. Gracias.